Ellas, ellas son sus perritas que dice que quiere mucho Yo puedo estar ahí, en uno de sus cuerpos ¿En dónde? En uno de sus cuerpos En el cuerpo de Lila, en el de Lila Lila es su perra, es la perra de Mildred Y Mildred la quiere mucho, yo puedo estar ahí en ese cuerpo Y así la puedo vigilar Y puedo estar cerca de ella, pero no en ella Déjame ir ahí A los cerdos No, a los cerdos A los cerdos, ok Y eso lo hago porque mi Cristo, mi Señor Jesucristo También le dio un perrito a usted para ir a los cerdos, ¿te acuerdas? Demolos a ganaderos, ¿te acuerdas? Ok Sí, pero los cerdos se fueron al banco y se murieron Y luego ya no tuvimos cuerpo Ya no tuvimos cuerpo donde habitar Y entonces ese puerco donde me quieres mandarlo Te envío el nombre de Jesucristo Te envío el nombre de Jesucristo Para el África, para los cerdos que están en el África Fuera de ahí, para siempre de ahí Yo no te escucho nada No escucho nada No escucho nada Tienes que prometerme que me vas a abandonar un perrito Ok, te envío el nombre de Jesucristo Te envío en el nombre de Jesús Te envío en el nombre de Jesucristo Para los cerdos que están en el África Nunca jamás salió el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Conta tu reino No Escúchame, escúchame bien Escúchame, escúchame, escúchame bien Bien, el negocio fue que tenía que para los cerdos Ya tenía que para los cerdos para el África ya Ok Bien, 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 bien Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame, escúchame Yo vací la de Satanás Pero antes El negocio de manera, manera así Duelve a la financiación enseguida, ok No perdes eso, ok Listo No, 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 no Escúchame, escúchame, escúchame bien Escúchame Le vuelve a finanzas Y te voy a enviar A los cerdos del África, ok 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 Y luego me va a estar me voy a durar y me voy a hacer un jabón procurando de día y de noche como me va a dejar no es tan fácil decirle que me deje y en ese cerdo en ese cerdo ya salió la mitad mira compañeros pero estamos aquí todavía otros y si tú nos mandas a los cerdos del África no vamos a ir a esos cerdos del África pero tú puedes decirle que si no nos va a ir a buscar no vamos a ir a buscar cuando va a venir alguien ahí en África está un principado muy muy pero muy fuerte va a mandar por nosotros nos va a llevar al abismo por favor tú tienes que decir al primero que no nos haga daño y yo le devuelvo las cosas tú me estás dando mentira y yo le devuelve la